Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Defensa de Añez. La sentencia del TCP no es aplicable a la expresidenta por no tener vínculo directo a su caso. Los letrados afirman que el pronunciamiento no hace mención a la exmandataria a un golpe de Estado o una carencia de vacío de poder. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La defensa de Añín y Añez sostuvo este lunes que la sentencia anunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional el pasado viernes no puede ser aplicable en el caso de la exmandataria. Según descartaron los letrados, el pronunciamiento no hace mención a alguna exautoridad o a un golpe de Estado o al vacío del poder. La sentencia constitucional del 29 de septiembre pasado en ningún punto alude o menciona el nombre de Yanín Añez, menos refiere términos o palabras como el golpe de Estado o autoproclamación a la presidencia, como han señalado varias personas y autoridades. Recalcó Alain de Canedo en rueda de prensa. Vemos una tentativa de construir una sentencia a medida y antojó del Gobierno Nacional para sus propios intereses. Sin embargo, la sentencia constitucional es únicamente de uso de particulares, es decir, de las partes que acudieron al TCP a efectos de obtener un pronunciamiento, agregó Luis Guillén. La defensa explicó que la sentencia trata sobre un tema específico de supuestos actos y hechos cometidos en la Cámara de Diputados en 2019 y que se trata de un tema que puede tener varias posturas en parte como consecuencia de una sentencia que calificaron de bastante confusa y contradictoria. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. ¿Qué ha determinado que la sucesión ipso facto no alcanza a los titulares de las cámaras legislativas? Así puso en cuestión la sucesión de Yanine Áñez como presidenta del Senado y luego presidenta del Estado. A ver, en la Constitución Política del Estado, en el artículo 169, se dice que la línea de sucesión es del presidente cuando renuncia al vicepresidente y del vicepresidente a la presidenta o presidente de la Cámara de Senadores. Y si esto ocurre, también a la presidente o a la presidenta de la Cámara de Diputados. Y no baja hacia las primeras vicepresidencias de ambas cámaras legislativas. Esto a propósito de un recurso de nulidad que había presentado el 19 de noviembre de 2019 la diputada Patricia Fernández contra los entonces presidente en ejercicio, presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados Susana Rivero y el nuevo presidente elegido de la Cámara de Diputados Sergio Choque. ¿Qué criterio tiene respecto de esta sentencia? Bien, en el mundo académico a veces nos corresponde interpretar y analizar la jurisprudencia constitucional. Cuando analizamos la sentencia constitucional 0052, quebrado 2021, analizamos y decimos, bueno, este es un recurso de nulidad. ¿Qué están pidiendo? ¿La nulidad de quién y la nulidad de qué? Primero, la que presenta este recurso, la señora Fernández, bueno, para que la ciudadanía nos entienda, lo voy a hacer en sencillo. Bueno, ella dice, la señora Civerza ha abandonado por más de seis días de forma continua su cargo. Y yo, hipso facto, he asumido el cargo, porque había problemas y había alguien que tenía que dar la cara. Pero resulta que la señora Civeros, mientras yo saco convocatorias para el plenario, ella decide también sacar convocatorias cuando ella ya no está en ejercicio. Por lo tanto, cuando ella saca una convocatoria es precisamente para oficializar su denuncia, la del señor Borda y la de las señoras Civeros. Y de ahí asume al cargo de presidente el señor Civerza. Así es. Ella dice, bueno, entonces, ¿yo para qué estoy? Si yo también he hecho varias gestiones administrativas, tengo mi oficina, estoy sentada como presidenta de la Cámara de Diputados y las señoras Civeros desde afuera están mandando sus convocatorias. Acá estamos frente a dos presidencias paralelas. Entonces, voy a demandar la anulidad de todos los actos de las señoras Civeros y sobre todo del nombramiento como presidente de la Cámara de Diputados el señor Choque. El Tribunal Constitucional, bajo ese caso, teoría del caso, recibe el recurso de anulidad y el Tribunal Constitucional pone en la mesa las herramientas jurídicas. ¿Cuáles? Agasa la Constitución Política del Estado, verifica los artículos que establecen cómo debe tratarse las denuncias de aquellas autoridades que han sido electas por voto popular, que tienen un procedimiento especial. Agasa la Constitución y agasa el procedimiento de la Cámara de Diputados. Coteja y dice, bueno, acá la señora Fernández nos dice que la señora Civeros presentó su denuncia mediante Twitter. Es por sus redes sociales, por lo tanto, que ella es denunciado por una red social, por una red que le corresponde y que ella es dueña, bueno, para ella es algo oficial. Dice ella, ya no es diputada porque hace denuncia. El Tribunal Constitucional le dice no. Esas denuncias por redes sociales no son legales, son nulas. Por lo tanto, la señora Civeros no se denunció. Pero también le dice a ella, pero su cargo de usted también es vigente, no se preocupe por seguridad jurídica, es circunstancial. Sin embargo, dice, cuando ya la señora Civeros convoca a un plenario para que se oficialice su denuncia, porque el Tribunal dice, ¿cómo debe presentarse una denuncia? Debe ser por escrito y de forma personal. Solo así, esa denuncia pasa a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética revisa, emite su informe a la Cámara de Diputados y el plenario, en base a ese informe de la Comisión, acepta o rechaza la denuncia de la diputada o del senador, en este caso. No pasó aquello, dice el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, les rechazan el recurso de denunidad a la señora Fernández y aclaran y dicen, solamente ipso facto procede para el presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados y ahí pare de contar. Para ser presidente de la Cámara de Diputados y para poder asumir ese cargo, es un procedimiento muy aparte que no es ipso facto. Debe seguir con formalidades como la Comisión de Ética, la denuncia expresa y presentada personalmente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de este criterio del Tribunal Constitucional? Lógicamente los efectos son fuertes, muy fuertes, porque la señora Áñez para poder ascender a la presidencia, en el tiempo en que ella va a la Cámara de Diputados. En ese momento la Cámara de Diputados estaba pasando por momentos ilegales, como los que aclara la sentencia constitucional. Va al Senado lo mismo y se salta esos procedimientos y para ello se dice que esos pasos son ilegales. Es por eso que ella está sometida a un juicio ordinario, por incumplimiento de deberes. Y ya cuando le ponen el bando presidencial, dice, bueno, ya llegó a la presidencia, está sentada en la silla presidencial, a partir de ahí lo que corresponde es un juicio de responsabilidades. Por lo tanto, indirectamente, aunque esta sentencia no habla para nada del gobierno de Áñez, sin embargo, en su interpretación sistemática nos da a entender de que la ascensión al gobierno por parte de la señora Áñez tiene una raíz ilegal e inconstitucional. Es lo que nos dice esta sentencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.